¿Qué es lo que vamos a hacer con motivo del día del 8M, de la huelga feminista? ¿Qué es lo que vamos a hacer con motivo del día del 8M, de la huelga feminista? Porque hemos estado invisibilizadas, silenciadas en los hogares, manteniendo a las familias, hemos estado en la sanidad, hemos estado en los empleos que han llevado los cuidados al final, que han estado protegiendo a las familias y a la ciudadanía. Entonces creemos que es necesario que se vea esa invisibilización de las mujeres, esa precariedad que tenemos en el mercado laboral y que ya es hora que sigamos demandando lo que hemos demandado siempre. Sí, nosotras además, con respecto a las manifestaciones, creemos que se han hecho manifestaciones de todo tipo, no entendemos por qué siempre se criminaliza a las feministas. Y como ya pudimos ver en el pasado 8M, que prácticamente éramos las culpables de la pandemia. Pero bueno, realmente todas las movilizaciones que se está viendo, se está viendo la gran seguridad con la que se están realizando los actos. Estamos muy comprometidas y sabemos la situación en la que vivimos. Entonces, no nos puede culpar a nosotras de lo que está pasando y mucho menos de luchar por nuestros derechos. Entonces, no nos puede culpar a nosotras. Ana, Ana, ¿estás dándole la vuelta? Ana, Ana, ¿estás dándole la vuelta? 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 Gracias por ver el video.